Música Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video Yo soy su amigo Razer y les traigo la tercera parte del episodio 3 de Minecraft History Mode Y nos quedamos donde nos pusimos el disfraz de Enderman Y tenemos que encontrar lo que son 6 bloques de arcilla para poder completar la receta Para no se, creo que hay que darle algo a los Endermans Y pues bueno, vamos a agarrarlos, ya llevo 3 con estas, muy bien Y nos faltarían otras 3, vamos a tener que ir, voy a ver, a ver que dice Ruben Ok, creo que no sabe nada, vamos a subir a las escaleras Para ver, creo que hay una en la parte de arriba, vamos a ver Si se me hace que si Vamos a apresurar el paso Oh, creo que no hay nada, aquí Ok, vamos a ir de este lado también Ah, miren, mirar a la ventana, vamos a ver Ok, parece que hay una marca allá afuera Tal vez ahí se ponen los bloques de arcilla Aquí hay otro Muy bien, ya llevamos 4 y nos faltarían otros 2 A ver, creo que aquí no hay nada Bien, eso ya era todo En la parte de abajo hay una puerta que nos lleva a un laboratorio No sé para qué sea Así que vamos a ir a ver Vamos, nada más checo aquí de este lado a ver que ya no haiga nada Creo que ya no Oh, miren, una cocina Hay una cocina aquí No habrá nada por aquí para comer A ver, a ver Creo que... Ah, miren, aquí hay otra Bien, perfecto Ya tenemos lo que son 5 Dice que ya es el último No, creo que todavía nos faltaba otro Bueno, ahorita vemos Aquí unas plantas Ok, bueno, vámonos Vamos a pasar al laboratorio Que está aquí junto Eh, no había otro cofre por aquí Ah, sí, miren, hay uno pequeño Ah, no, pero no se puede agarrar Ok Bueno, ahora sí, ya vámonos Eh, voy a ser mañoso, escondidas Escondidas No, solo tenemos que estar fuera sin ser visto Como una sombra en la noche ¿Qué? No, no morir, ¿ok? No, no te preocupes No te preocupes de tener que mirar De detrás de este escondido Gracias por la confianza Ok, solo tenemos que tener Sorens atención y evitar atraerse los que ellos. Uh oh. Ha ha. Ok, parece que todo está bien Tenemos que irnos por donde Oh, miren, este trae otro bloque Este debe ser el que nos falta A ver, vamos a ver por aquí, mirar Necesito seis bloques para terminar esa forma en las instrucciones de Soren Este hombre tiene el único bloque alrededor En mi idioma Enderman, ¿no? ¿Cómo se ve? Creo que no quiere Oh, oh Creo que mejor hay que escapar de aquí Ah, miren, aquí está lo que les decía Creo que aquí tienen que poner los bloques Ok, vamos a ponerlos Un bloque abajo, cinco para ir Así que, solo espero que Soren está mirando donde sea Dos, tres Ah, no, aquí no Que van así, ¿verdad? Que lleva un orden en específico Listo, yo creo que ya, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿No quedó bien? Ah, creo que aquí no iba Tiene que quedar como el dibujo Nada, faltaría otro aquí arriba Y ya está Ah, ahora Ah, tienen unos ancos Perdona el engaño ¿Por qué me golpeaste? Eh, sí ¿Por qué me golpeaste? ¿Por qué me golpeaste? Tiene una razón estratégica Y una razón personal No, 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 no. Ni siquiera así, ¿qué necesitas de mí? Me he llamado de mi camino a disfrutar de estos tipos de problemas. No me acuerdo ni lo que se ve. Nos hemos llegado todo este camino para pedirle a tu ayuda. Nunca te invitó. Necesitamos la bomba de Framidabomb. Hay un Witherstorm en la luz y está comiendo el mundo. A ver, ¿quién se puso esto contra? ¿No quieres ser nueve? A ver... Lo siento, te engañé todo el amuleto. Tengo un cerdo. Eh... Eh... No se me ocurre nada, ¿qué te extrañaron? Eras el mejor de todos. Bueno, eso es muy agradable de escuchar. Pero, ¿qué de tú? ¿Estás mi amigo? A ver si estuvimos en este tema. Claro. Eh... Esa es la mejor cosa que he escuchado en años. Admitente, no es una barra muy alta. No te preocupes. No te preocupes. Voy a ayudarte. Porque eso es lo que los amigos hacen. Antes de irnos, voy a dar a mis viejos amigos un hermoso. El hermoso de la canción. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿No lo veas adelante? Sí, no lo veas adelante. 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 Jaja. A ver. Espera. Es eso... ¿Estás... ¿Estás...? 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 ¡Sorin! ¡Wow! ¿Ahora? Eh. ¿Estás... ... terrible. ¿Estás terrible. ¡Triadamente handsome? ... Hola, viejo amigo. ¿Estás buscando a ti? Ah, ¿se metió un Enderman? ¿Se están metiendo en los Enderman? ¿Se están metiendo en los Enderman? Miren todos hacia el otro lado. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ok, vamos. Y los hitos siguen. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? No estaba esperando tantos invitados de casa. No hay manera de tener suficiente sopa de volumen para todas ellas. ¿Cómo se debe salir de aquí? ¿Qué sucede? ¿Cómo se debe salir de aquí? ¿Pasemos a la fuerza? ¿Cerramos los ojos? ¿Cerramos los ojos y rezamos? Ah, no. ¿No tenemos ningún tipo de plan? A ver... No, 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 no. Bueno, vamos por esa fuente. No, 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 no. No, 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 no. Hacer ruidos de Enderman, saludar con la mano, evitar con... Hacer ruidos. No, 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 no. Oh, ahí están todos afuera. Miren hacia abajo todos, agárrense a mí. Miren hacia abajo, ¿no? Tengan los ojos abajo, a todos y agarran a mí. Supongo que si esta es la única manera que vamos a volver a la puerta de caja... Ok, ya casi llegamos al puente, ya casi, ya casi. Quizás deberíamos, ah, volver a la puerta... o no. Este hombre está justo en la cara. ¡Suscríbete al agua! Oh, cuando construí este lugar, me preocupé de cómo flamable mi material de construcción era. Así que instalé un sistema de supresión de fuego para evitar que todo el mundo se desplame. ¿Entonces hay más agua? Mucho más. Si lo activamos, podría disperse a todos estos Endermen mientras caminamos para seguridad. ¿Podemos alcanzar los controles por aquí? ¡El lever! ¡Es justo ahí! Ok, aquí vamos de nuevo, hasta arriba. Ah, se está elevando el agua. Ah, se está elevando el agua. Ah, se está elevando el agua. Ok, ahí está. Ok, ahí está la salida. Vamos, llegamos. Hey, Gabriel. Se quedó ahí. Ok, ahí está. ¡Vamos, llegamos! Ok, aquí estamos. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ugh! ¡Lo hicimos! ¡Lo hicimos! ¡Más zombies! ¡Vamos por ellos! ¡Vamos! ¡O más! ¡Vamos! ¡Vamos a trabajar, chicos! Los goles no van a atacar. Eso ha sido terrorífico. No, no, espera un minuto, yo... ¡No lo hiciste! ¡Eso es mi verdad! ¿Los chicos, ¿he oyes? Todo aquello que se diga... ¡Mé, emé, emé, ahora! Creo que está diciendo... ...a límite y la gente que ha tomado más de un ángel. ¿Pero por qué? ¡Ehhh! ¡Porque ella es caliente! Sé que esto es caliente, pero la única cosa que necesitamos aquí son los ingredientes para el Formidabon. ¡El Lute dice que estás equivocada! ¡Vamos a obtener el Super TNT! ¡Está justo ahí! ¿Cómo vas a llegar ahí? ¡Oh, tengo mis camino! ¡No! ¡Oh, y... ¡Suscríbete a ayudar a vosotros! ¡Pero asegúrate de que mantengan un cuidado para el palo de armas. ¡Nos tenemos que hacer esa Formidabon! ¿Qué dice? Ok, tenemos que ir por pólvora. Bueno... Y bueno amigos, pues ya... Vamos a dejar hasta aquí este episodio, esta tercera parte del capítulo 3 de Minecraft y Story Mode. Y continuaremos en el siguiente video. Y pues bueno, espero que este video les haya gustado. Denle manita arriba si el video les gustó. Y también los invito a suscribirse al canal, por si no lo han hecho, para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y también podamos llegar a esta meta de los 100.000 suscriptores. Yo me despido. Yo soy su amigo Razer. Y nos vemos... ¡Hasta la próxima!